Es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años, bueno, desde que nos lanzamos la marca, hace cinco años, menos de cinco años, y la verdad, bueno, pues un reconocimiento a todo el esfuerzo y a toda la energía y entusiasmo que le hemos puesto. Pues no te puedo contar algunos por temas de competencia, pero sobre todo estamos terminando de desarrollar y lanzamos ya en breve un software que hemos desarrollado aquí en España para controlar las cámaras de videoconferencia con inteligencia artificial y darle, bueno, pues mucho más, mejorar las prestaciones de las cámaras. Y también estamos trabajando, obviamente, en asentar nuestra distribución a nivel internacional. Estamos dando el salto a Estados Unidos y a mercados tan grandes también como la India y asentando los nuevos que estamos abriendo en Oriente Medio y en el centro de Europa. Pues la verdad que es muy emocionante. Hay muchísima energía, mucha innovación y está siendo muy interesante conocer a gente y a empresas que están llevando la tecnología a segmentos y sectores muy sorprendentes. La verdad que está siendo muy, muy interesante, muy agradable. Gracias. 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 Gracias.